Bueno amigos, esta es la segunda parte del motor de la PULTAR 180, vamos a armar la caja de cambios y a cerrar el motor. Estos son los piñones del eje secundario. Acá tenemos el piñón de segunda, quinta, tercera, cuarta y primera velocidad. Y en el eje primario sería igual, segunda, quinta, tercera, cuarta y primera velocidad. Ya este sería el orden de los piñones. Acá están las horquillas de cambio o garras como ustedes la conozcan, las dos arandelas y los dos pasadores. Miren que hay uno que es diferente al otro. Este pasador va en la horquilla del eje primario y el otro pasador que es todo plano va en la horquilla del eje secundario. Bueno, vamos a pasar a instalar todo el matrimonio de piñones en la carcasa derecha del motor. Ponemos una de las arandelas en el eje secundario, como lo están viendo en el video. Y tenemos ya todos los piñones acoplados entre sí y los ejes los insertamos en las balineras. Y la otra arandela que falta iría en el eje primario, en esta parte de encima, en el eje primario como lo están viendo. De esta forma ya quedaría pues la caja armada. Ya vamos a pasar a insertar o a instalar las horquillas y los pasadores. Las dos horquillas más grandes que son iguales irían en el eje secundario. Y la horquilla más pequeña en el eje primario. Vamos a pasar a instalarlas. Recuerden que estas horquillas llevan unos bujes para que no los pierdan y van en esta posición. Y ahora sí vamos a instalarla en el eje secundario. Quedaría de esta forma. Y ya la ponemos el bujecito ahí en el selector. Y pasaríamos a instalar la segunda horquilla que sería ya la del eje primario que es la más pequeña. Y también la acoplamos ahí en el selector como están viendo. Ahí ya tenemos dos horquillas instaladas. Faltaría la tercera horquilla que sería la del eje secundario. Recuerden que lleva el bujecito para que no lo pierdan. Y las dos horquillas más grandes van en el eje secundario. Y de esta forma quedarían instaladas. Acá tenemos los dos pasadores. El pasador que es normalito va en las dos horquillas del eje secundario. Y el que es diferente va en la horquilla del eje primario. Acá ponemos el pasador en las dos horquillas del eje secundario. Y el otro pasador, la parte que es diferente, que tiene como una parte más delgadita, va hacia abajo. Va hacia donde está el close, el embrague. Esta parte va hacia abajo, de esta forma. Ya nos percatamos de que los dos pasadores entren a tope. Les damos unos golpecitos suaves para que terminen de encajar. Y ya de esta forma quedaría la caja de cambios armada. Como nos damos de cuenta que la caja de cambios está en neutra. Por esta guía que tiene el selector. Esta guía y esta guía que tiene la carcasa izquierda. Hacemos un simulacro como para tapar la caja de cambios. Y nos fijamos que las dos guías deben coincidir. Si las dos guías coinciden es porque la caja de cambios quedó armada en neutra. Porque en esta parte de encima es donde va el cable para la neutra. Entonces de esta forma sabemos que la caja quedó neutra. Y también nos damos de cuenta porque miren que gira libre. Todos los piñones giran libres. Ya lo siguiente que podemos realizar es echar o aplicar silicona de alta temperatura. Pero vamos a aplicar una capa muy mínima. Solo para que el empaque asiente y no se vaya a mover mientras sellamos el motor. Una capa mínima. Y pasamos a instalar el empaque. Una vez nos aseguremos de que el empaque quedó bien asentado. Miren acá lleva una guía. Y en el otro extremo lleva otra guía. Es muy importante ponerlas para que el motor quede bien ajustado. Y no haya que dar la motocicleta con fugas de aceite. Como esta moto es modelo 2008, esta lleva crán. Acá en esta guía lleva un resorte. En ese huequito que acabé de mostrarles lleva el resorte. Miren esta patica, entraría en ese huequito. Y ese sería el resorte del crán. Las motos Pulsar modelo viejo llevan crán. Y acá va el resorte. Y las modelos nuevos no llevan resorte, entonces no tienen ningún problema. Esto es algo adicional para las motos modelo viejo. Bueno, sin más preámbulos vamos a pasar a sellar el motor. Si todo quedó bien ubicado y bien armado, la carcasa debe sellar sin ningún problema. Podemos ayudar dando unos golpecitos con el martillo de goma para que baje fácilmente la carcasa y quede bien sellada. Bueno, acá no está dando porque el resorte como que se movió. Se movió el resorte, esperen un momentico con un destornillador de pala pequeño. Vamos a ponerlo otra vez en la guía ya para cerrar la carcasa por completo. Acá ubicamos bien el resorte que se movió, se bajó de la guía del huequito que les mostré. Y ahora ya le damos unos golpecitos suaves y ya debe cerrar fácilmente. Miren como pueden ver, miren que la carcasa ya cerró sin complicaciones ninguna, quedó bien selladito. Ya vamos a pasar a ensamblar los tornillos para que quede todo bien ajustado y de esta forma estamos realizando el armado de la pulsa 180 desde cero. Ensamblamos todos los tornillos a tope y recuerden que este procedimiento es recomendable realizarlo en cruz. Esto lo hizo los manuales y es muy recomendable para que el motor quede bien ajustado y quede bien sellado y el empaque no vaya a quedar quizás levantado en algún lado. Si lo hacemos así en cruz, va a quedar el empaque bien selladito y no vamos a tener ningún problema de fugas de aceite. Y el empaque que sobra acá en el cigüeña lo podemos mochar apenas tengamos el motor bien ajustado. Acá ya ese tornillo largo que es contrario para que no lo olviden poner y sigamos pues con todo el procedimiento. Bueno acá se entregan las cosas bien bonitas antes de seguir armando vamos a maquillar ese motor con aerosol de alta temperatura negro mate. En la tercera parte ya vamos a armar todo el embrague y a coger el tiempo del balanceador. Ahora estamos caminando. ¿Qué hora hay que dejar una hora así? No, con esta hacía antes de ir a tan a que esta hora. No, con esta hacía antes de ir a mi a%. ¿A esta hora para la mi a'? No, ¿A esta hora para la mia? ¿A esta hora? ¿A esta hora? ¿A esta hora? en serio detallitos escéticos para que bien bonita esa bolita